¡Magic Eventos! Con este ritmo loco, que loco loco está Si haces lo que digo, la pasarás genial Nos vamos para abajo, abajo, abajo Y luego para arriba, arriba, arriba Nos damos una vuelta, la vuelta, la vuelta Y ahora todos juntos empezamos a brincar Brincar, brincar, con las manos arriba Haciendo el parabrisas, la pasarás genial Brincar, brincar, con las manos arriba Mueve la cinturita, no pares de brincar Con el ritmo feliz, muy feliz, muy feliz Te vas a divertir, divertir, divertir Está bueno para bailar y cantar y gozar La fiesta está prendida, nadie quiere parar Nos vamos para abajo, abajo, abajo Y luego para arriba, arriba, arriba Nos damos una vuelta, la vuelta, la vuelta Y ahora todos juntos empezamos a brincar Brincar, brincar, con las manos arriba Mueve la cinturita, no pares de brincar Magic Eventos Mueve la cinturita, no pares de brincar Y ahora todos juntos empezamos a brincar Y ahora todos juntos antes Que se veamos Bésiramente la segunda vuelta